yo conocí los tucutucu el grupo folclórico los tucutucu este sobre tiene muchísimos años y dado que éramos amigos de la casa argentina del embajador del consular o no me acuerdo nos mandaron directamente una copia de él de las fotos directamente en el sobre de la del fotógrafo que les imprimía las fotos y ahora les hago ver qué viejas que son las fotos porque tienen más o menos de menos de mi edad lógicamente vamos a ver son años que ya no las miraba a ver si hay otra si hay cuantas hay bueno son estas como me pueden apreciar yo estoy en el medio junto a ellos así se ve mejor aunque si no se ve bien sean ten chan y los tucutucu los varios integrantes el guitarrista otro guitarrista yo mucho tiempo atrás el cantante otro guitarrista y cantante bueno eran todos los cuatro eran cantantes vamos a ver la otra foto la otra foto yo vestido de gaucho y miren con la bombacha blanca los pantalos los calzones de gaucho lo a las botitas acordeón la faja colorada el cinturón de cuero con las monedas tenía la gorra colgando del cuello para atrás no me faltaba nada me faltaba bueno el facón estoy con el personal de la embajada y acá hay por supuesto los tucutuco un tucutuco acá ahí y acá y ahora no no me acuerdo bien o mal que papel desempeñaban todas estas personas en la embajada y acá arriba del escenario esta es la foto la foto completa lástima que después se le pasó a ese accidente ahí se ve una estatua de la antigua roma en la embajada de roma por supuesto arriba del escenario no sé qué está haciendo ahí pero bueno era un escenario artístico puede ser que era una musa y acá me abrazan y se sorprendieron en verme vestido de gaucho estaban haciendo un tour que les ya les llevaba muchísimos años y tenía nostalgia del país aunque porque lo hacían a ad honor en este tour no ganaban nada haciéndolo y acá los tucutuco que todavía sigo escuchando caramba bueno esto era lo que le quería con dividir con todos ustedes a ver dice 23 70 76 no sé si es el año 76 no sé porque 23 70 76 será el año si esa sierra del 76 yo soy 69 no no es posible no se habré tenido siete años no no creo acá tengo un poco más que siete años 10-12 no no sé no no tengo idea me comenten ustedes que creen que acá tengo siete años 12-8-10 si me la por si lo quieren busquen en mi canal con la acciones que en italiano significa desayuno y encontrarán muchos vídeos míos tomando mate y charlando en italiano dado que sé que un montón de personas que me siguen amigas y amigos que me siguen me siguen desde américa latina desde eeuu y desde argentina además que españa y sé que muchos de ustedes son de origen italiana sino italianos que viven en el extranjero entonces muchos me han dicho que lindo escucharte como hablas bien así hacemos práctica de idioma italiano entonces miren y mis vídeos por ejemplo buscando colaciones mate o los vídeos que ustedes quieran acá les dejo también vídeos escogeré para aconsejarles de mirarlos y y también las esqueras a fin de reproducción de vídeo y d d Gracias.